Buenos días, mi nombre es Walter Juana. Sí. ¿Ha recibido ya lo que es la tablet y el teléfono? Tengo una tablet y el teléfono. ¿Y el otro teléfono que le enviamos nosotros por correo? No, ese no. Ese se lo han devuelto a ustedes, correos, o ustedes lo habrán recogido. Pero vamos a ver, brother, a ustedes le vamos a hacer lo que es ahora el cargo, lo que es la siguiente factura. 493 euros por la... ¡No, señor! ¿Que cómo me van a hacer ese cargo, por favor? Bueno, vamos. Eso no es así. Pero que escúcheme, brother, no tiene por qué levantarme la voz, porque yo me vine de Cuba aquí a trabajar, porque tengo a mi negrona embarazada de mellizos y tengo que sacar a mi negrito adelante, brother. Que yo contra usted no tengo nada. No, porque me está gritando. Me está usted levantando la voz, brother, y yo estoy informándoles a la mente. Es que yo grito, es que yo grito. No se enteran. Usted no tiene la culpa. Es que no se enteran. Yo le pido disculpas a usted, brother, porque yo me vine de Cuba aquí a sacar a mi negrito adelante, brother. Si opina mal de mí, me van a tirar a la calle, brother. No, pero usted me está entendiendo mal. Si yo contra usted no tengo nada, señor. Yo lo que le estoy diciendo es la empresa. ¿No me ha dicho usted a mí que para qué me vine de Cuba aquí? No, yo no le he dicho eso, por Dios. Porque tengo a mi negrona embarazada de mellizos y tengo que sacar a mis negritos adelante. Pero que yo no le he dicho eso, usted ha entendido mal, por Dios. Yo le pido disculpas si le ha hablado mal a usted, le pido disculpas, brother. Que no, que no. Usted ha pensado mal de los cubanos, pero somos personas honradas. No, que no. Usted está discriminándose solo. No, usted, pero usted, claro, me ha dicho que le da igual mi negrona y mi negrito, brother. No, eso no le he dicho, hombre, por el amor de Dios. Mi negrona embarazada de mellizos, brother. Pero mire, si estoy ahí en caritas, hombre, ayudando. Por eso mismo tendría que entenderme mejor que nadie, brother. Que le estoy entendiendo perfectamente, hermano, mire. Me está llegando usted, corazón, brother, llamándome hermano, brother. Pues claro, hijo mío, si yo no le tengo nada a usted. Yo lo único que me ha... Hacía mucho tiempo, desde que estaba yo en Cuba, que nos llamamos todos, brother. Pues hacía tiempo que no me llamaban hermano, brother. Por eso se lo digo, brother. Lo digo, usted me está llegando a la patata, brother. Bueno, pues me dice usted. Yo no me he pasado con usted ni un ápice, pero es que yo me he puesto... Me he alterado un poco, es verdad, le pido disculpas. No, no tiene que pedirme disculpas, usted me ha llamado a mi hermano. No, no, pero no... Sí, sí, me ha llamado. Me ha llamado hermano, me ha llegado dentro. Usted, usted para mí ya, usted para mí está ya en otro escalafón. Si me tienen que tirar a la calle y me voy con mi negrón a Cuba. Pero a usted le soluciona el problema. Claro, claro. ¡Dani Moreno! Estoy hablando con una persona que me ha llamado hermano. A mi hermano no me lo llevaban desde que estaba en Cuba. Ahora van a venir aquí y mi encargado me va a solucionar el problema. Se lo digo yo, aunque me tire a la calle de la empresa, brother. No, no, por favor, si es que... Se lo digo. ¿De qué pasa con el terremoto? Estoy ahorita mismo con la señora del problema de los dos terminales y el tablet. Le enviamos dos terminales y el tablet. Tiene que cargárselo a la factura, es lo que te explica antes, Walter. No, señor. Dígale usted que yo no he recibido ningún terminal de eso en mi firma o nada. Me lo está diciendo ella, brother, que no ha recibido ningún terminal. Me da igual exactamente lo que me diga Daniel Moreno. Si me quieres tirar a la calle y me tiras, pero a esta señora no le vais a cobrar ni un duro. No le vais a cobrar ni un duro. Si me tienes que tirar, me tiras a la calle. Walter, ahora mismo estás despedido. Coge tus trastos y marcha de que estás despedido. No, pero vamos a ver. Luego voy a... a tu despacho, Daniel. Ese señor no se puede poner para hablar yo con él. Usted le voy a solucionar el problema que tiene. Está hablando con Walter. Bueno, vamos a ver. Y Walter siempre hace el bien, brother. Walter siempre hace el bien. Pues mira, Walter, vamos a ver. No, Walter, Walter no. Walter no, le voy a pasar con mi negrona. Va a ver usted hablar con mi negrona. Le voy a pasar con ella. Vale, pero ¿a dónde está usted? ¿Aquí en España? Claro, brother, yo me vine de Cuba aquí a España. Vale. Le paso con ella. Mamá, dime. Es una broma de la radio, mamá, de los 40. ¿Cómo es? ¡Juana! Que soy San Bernardino de Andaya de los 40 principales, que es una broma. Anda, que estás chumba, hombre. Me mire, estoy tomando. Pero es una broma que te gasta tu nieta. Esta es una mala. Dale beso a tu negrona. ¿Qué has dicho? No te preocupes, se los doy de tu parte. Es la primera vez.